para evitar el contagio del coronavirus. Es muy importante esto. Cada persona que nos ve, que nos escucha, debería de preguntarse y evaluarse. ¿He cumplido con estas medidas establecidas para evitar la propagación del coronavirus? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, hay muchas medidas. Hay muchas medidas que a veces se pasan muy desapercibidas. Uno en lo cotidiano dice, voy a tomar la medida, pero inmediatamente se da cuenta que la infringe. Hay pasos, por ejemplo, el paso de usted lavarse las manos, a veces se olvida. El paso de los manubios de la puerta, de los dinteles, de la mesa, de poner las manos encima de todo donde nos sentamos. De los estantes, ¿verdad? Y de los mostradores. Sí, rápidamente como que uno pasa desapercibido algunas medidas, pero hay que continuar con esa hincapiéz, de tomar todas las precauciones necesarias y no salir si no es necesario. Mira una cosa. Hay algo que a mí me preocupó ayer en lo que fui a ver a mis padres y fue que encontré el banco de reserva de la salida a Santo Domingo y los demás con una cantidad de personas y las cuales no mantuvieron distancias entre una y otra. Se aglomeraron ellos mismos. Es decir, que la gente todavía, incluso sin ningún tipo de protección, alguno le vi con guante, pero sin la mascarilla. El guante es lo menos importante, como decía Pulgo, porque el hecho es que tú tengas una condición clara de no tocarte la cara y eso no pasa nada. Ahora, como vi en los supermercados también, mucha gente va y se te acerca atrás. Yo por eso he dejado de ir y si voy, hago la distancia. Pero la gente no ha tenido en cuenta que a ir al banco, a ir al banco, también no toman en cuenta que su tarjeta de débito, donde le depositan su salario, son tarjetas de crédito que pueden usarla como mecanismo de compra. No hay que ir al banco a hacer ese tumulto. Entonces, yo creo que debemos de seguir insistiendo que la población sabemos que tenemos necesidades, no hay dinero suficiente, no se trabaja, no hay forma de producir, pero que poco a poco vayamos mejorando nuestra forma de comportamiento en estas medidas. Miren, a propósito de ahí, estamos viendo en pantalla las imágenes de las primeras personas que ya han sido curados del coronavirus, una imagen de esperanza para la República Dominicana. Es el niño de 12 años y su padre, la verdad, que fueron, que se curaron del coronavirus, ya que estaban ambos en aislamiento. el padre no lo tenía y quiso, quiso, que a veces con el niño acompañarlo y ambos fueron dados de alta, lo que significa que hay una esperanza para nuestro país, ya el hecho de que este niño de 12 años se haya curado del coronavirus hasta el momento, según las informaciones de salud pública, ya van tres personas que son curadas. y con relación a las medidas que se están tomando en el día de ayer, en el día de ayer, no sé si la tienen ya Israel, las imágenes de los centros comerciales de aquí de San Francisco de Macorís, vimos a mucha gente transitando, vimos mucha aglomeración de gente en diferentes puntos, específicamente en algunos supermercados donde la gente hace fila, pero aún haciendo la fila están muy juntos, nosotros tratábamos ayer de explicar a las personas, esto es un centro comercial de aquí, de la zona, ahí se ven, si ustedes pueden observar, las personas aunque están un poquitito distantes, pero se ve una aglomeración de personas, igual sucede también con otros centros de aquí de San Francisco de Macorís, por ejemplo, miren ese, ahí es cerca incluso de Telenor donde las personas están juntos, aunque ellos, hay que decirlo, los que administran el supermercado, sí le estaban diciendo que se mantuvieran alejados unos de otros, que mantuvieran la distancia, pero la gente por hacer la fila, por no dejarse quitar el puesto de la fila, se pegaba a los teos, incluso, y es importante llamar la atención de la gente, cuando usted está en este tipo de situación, trate de no provocar violencia, hubo una discusión ahí con un señor ayer, porque él le tomó el puesto a otra persona y entonces se propone y se da un lío ahí, es importante decir a la gente que respete, porque la gente en estos momentos está exhausta, la gente, para decirlo en buen dominicano, la gente está como medio aburrido y entonces se pueden provocar situaciones, hay que decirle a la gente, cómo tú le vas a quitar el puesto a otra persona y entonces, caramba, hay que respetar a la gente. Mira, es increíble. Tú sabes que hay gente que ve el espacio de la distancia y a mí me pasó en otro centro y el muchacho se quedó ahí y yo le dije, bueno, como usted quiera, yo voy detrás de esa señora que está pagando, vamos nosotros a establecer conexión con nuestro compañero Amado José Rosa que se une al equipo, estará ya al igual que todos vía Skype, haciendo contacto con toda la gente que ve el programa de mañana. Qué bueno que esté con nosotros, Amado, buenos días. Muy buenos días, mi querida Carolina, buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Amado, ¿cómo te sientes? Ya estuve empezando este proyecto nuevo, extraño, poco difícil. Ya. ¿Cómo te sientes? Se me hace, yo estoy bien, yo estoy muy bien. Qué bueno. Yo me hace mi problema de dengue hace varios días ya y estoy aquí en mi casa trancado en esta en esta cuarentena, en esta prisión domiciliaria. Así es. Amado. Oye, Amado a propósito, para los que no saben lo que es la prisión domiciliaria, hay un poquitico de eso. Sí, sí, claro, y lo grande de todo es que se la dan con la mujer tuya adentro. Así es que bueno, así es que bueno. Ella toma todo a risa, ella toma todo a risa, por eso Amado lo dice. Pero Amado, hay gente que a esta altura del juego dice, pero mira, yo no sabía que la mujer me era tan divertida. bien Amado, hemos estado tratando el cumplimiento de las normas de las cuarentenas de rigor que debe de llevar cada ciudadano, entiende la ciudadanía que se está haciendo, también tenemos por otro lado las personas, tres personas que anuncia ayer el Ministerio de Salud que han sido ya dadas negativas por el coronavirus, esto es una esperanza dentro de tantas cosas de tensión y negativas y se quiere que hemos estado afrontando, tu parecer sobre todo esto. Mira, yo pienso que hay dos aspectos aquí que hay que manejar y uno de ellos es el hecho de que la gente, el ser humano es un ser inminentemente gregario, es decir, es un ser que su vida se desenvuelve en comunidad y segundo, los seres humanos aprendemos por experiencia. Esta es la primera vez en la vida de todos nosotros que nos habíamos visto en una situación como esta por lo que no tenemos la experiencia acumulada, lo que los americanos llaman el background. Ok. Pero, 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 como ser gregario se nos hace muy difícil mantener una cierta distancia de la gente y hay un problema también muy particular y es el hecho de que el dominicano es un ser más gregario de lo normal por su actitud por su manera de ser por su forma de manejarse con la gente y todo eso implica que la gente no cumpla con las digamos las especificaciones de cómo convivir en este momento en esta economía y en esta sociedad de guerra que estamos viviendo en este momento. Entonces, eso tiene mucho que ver. Ahora, hay que educarle, hay que educar a la gente. Mantenerse a esa distancia, por ejemplo, escuché el comentario de Francis, yo ayer tuve que salir donde mi mamá a verla y vi, por ejemplo, en Yoma lo mismo que él, ya dije el nombre, vi en ese lugar donde... Sí, no hay problema. Sí, no, yo estaba ahí, yo estaba ahí, incluso, debo decirlo públicamente, tuve que discutir con una persona ahí porque le había quitado el puesto a otro. Entonces, se le explicó mira, lo que pasa es que tenemos que mantener una distancia, no podemos estar pegados uno del otro y entonces usted no tiene el derecho de venir a colocarse y entonces eso pudo haber generado ahí una situación de violencia con las personas que estaban alrededor. Pero la persona entendió porque en este momento lo que necesitamos es el comedimiento, o sea, un comportamiento civilizado, educado. Correcto, pero mira qué pasa Carolina y es importante decirle a la gente, cuando tú llegas a un lugar donde hay una fila, lo correcto es que tú preguntes quién es la última persona porque partiendo de que ahora no hay una fila de manera directa sino que la gente se mantiene a distancia, tú debes, si se quieres, unirte a las reglas que ya estén puestas ahí y entonces tú llegas y preguntas quién es la última persona que está en fila o en turno y entonces tú te colocas detrás de esa persona. Una de las cosas que pasó en el día de ayer, muchachos, veía la información, Francis, de que me parece que en Puerto Plata, no fue acá, ayer se armó una escena de pánico en todo el país porque a través de las redes, como siempre, de manera irresponsable, de manera irresponsable que quiero apuntar y señalar esto, dan informaciones y se hacen virales en momentos donde todo el mundo está compartiendo cosas, y decían que se iba a emitir un decreto de que el país iba a estar en toque de queda del día completo y mucha gente salió despavorida y posiblemente por esto también, eso fue una de las cosas por las que los bancos, los supermercados, todo el mundo salió. Señores, en San Francisco de Macorís y vamos a decir esto de manera muy responsable, aquí hay una cantidad, dos o tres personas que se han estado dando a la tarea de enviar y hacer audio señalando ciudadanos que están contagiados, que están positivos de manera muy, muy irresponsable. ¿Cómo es posible que usted se ponga a hacer, a grabar un audio, a decir, mire, fulano, 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 se murió, fulano, fulano y fulano está positivo, Macorís entero está positivo del coronavirus? ¿Qué nivel de daño usted tiene en su cerebro para usted causar una situación de manera directa a ciudadanos, a gente reconocida de acá y aunque no lo sea también y a todo un pueblo ponerlo en este ir y venir de informaciones de manera maligna, porque tiene que ser una persona muy maligna quien hace esto. Si pudiéramos investigar y cierro diciendo frases, si pudiéramos investigar y dar con quienes han hecho dos audios que son los que más han sonado en el pueblo en los últimos tres días para que personas sean sometidas, que la justicia le caiga. Esperamos que eso sea igual lo que pasó en Puerto Plata, lo sé aquí, porque sí es cierto, escuché ese audio con una cierta propiedad hablando, pero ¿quién es esa persona que desconozco para yo darle credibilidad, ayer lo decía cuando iniciamos el programa, que debíamos de tener comedimiento y tener mucho cuidado porque los medios se están saturando también de informaciones basura, de información basura. Y yo te quiero decir respecto a la pregunta del día, que seguimos aquí en mi casa, yo sigo cumpliendo las medidas y sobre todo la cuarentena real en mi casa porque, por ejemplo, Vianel está en su habitación, yo estoy en otra y rancé en otra. ¿Por qué? Porque yo he tenido que salir varias veces porque tengo que estar atendiendo a la casa de mi papá y mi mamá, aunque habemos otros hermanos, no estamos turnando. Lo que hay es que no estén solos, pero también tratando de evitarles cualquier infección o situación anómala que pudiera uno llevar sin darse cuenta en ese proceso de atención. Es decir, que hay que seguir mejorando y en su intimidad en la casa produciendo mejores medidas para conservar esa cuarentena que sea airosa. Amado. Yo quiero aportar algo. yo quiero aportar antes de irnos y es la partecita que hay que tomar en cuenta cuando se va a los supermercados y ponerle las manos a todas las cosas. En el área de frío el virus puede durar varios días y si usted le pone las manos también pues usted puede fácilmente ser un portador y contagiar a otro. Hay que lavarse bien las manos. Y otra cosa que quiero aportar es que en los campos en la zona rural no le dan mucha importancia al hecho de estar separados de usar mascarilla de usar guantes y siguen su vida prácticamente normal con la jugadera de domino que a todos nos gusta y la chercha en los parques en los parquecitos en fin los campos también tienen que tomar las medidas no están exentos ahí también la gente se contamina igual en cualquier otro lugar es recomendable es necesario que tomen las medidas que se mantengan en sus casas y si van a salir salgan cubiertos no se aglomeren no se sienten todos juntos encima de un banco a hablar también los campos están siendo infectados nos han llamado muchas personas preocupadas Fulver en el día de ayer desde Castillo Pimentel los negocios abiertos tengo imágenes que nos han mandado si con una vida normal y en los mercaditos y en los colmados juntándose por eso el gobierno tuvo que llamar también a los colmadones colmados que dejen esa chercha que tienen de la bebedera y estar compartiendo uno con otro ahí esto es un asunto serio un asunto de todos si de hecho lo prohibieron ayer se prohibió el consumo de alcohol en los colmadones pero en los casos por favor que tomen las precauciones necesarias que la tomen bien he dicho todo esto antes de Carolina dar una primicia según una fuente de entero crédito la provincia de Duarte y específicamente San Francisco de Macorís estará siendo intervenido en el día de hoy incluso se espera la posible visita del ministro de salud pública Sánchez Cárdenas a San Francisco de Macorís en el día de hoy y varios barrios de este pueblo van a ser intervenidos no se ha dicho cuáles son para evitar que la gente entre en pánico pero si van a ser intervenidos varios barrios de aquí de San Francisco de Macorís de parte de salud pública ante focos de contaminación existentes del coronavirus mira esa información la manejaba desde el día de ayer me lo habían comentado así mismo y no hemos querido hacernos eco de ella hasta que bueno no esté ya de manera oficial para no causar alarma pero me sumo a eso que te informan conocía sobre algo aparentemente la provincia se entiende que es uno de los focos la provincia de Duarte uno de los focos más importantes del país pero es posible que el hecho de que se esté tomando como referencia de que es un foco es posible por cómo se hayan dado las cosas aquí creo que al igual que otros pueblos otros puntos del país no es tan tan diferente a San Francisco de Macorís posiblemente lo que haya acontecido con lo de la un grupo de la parte de la política es posible que se esté dando lo mismo en otro pueblo es esto lo que quiero significar lo que pasa es que definitivamente el gobierno al iniciar el proceso de cuarentena y declaración de emergencia digo yo lo hizo de una forma un tanto abierta con ciertas restricciones pero como que dejó que fueran sucediendo ciertos eventos y de hecho le ha ido enseñando que de la única manera que se puede lograr es cuando se mete la guardia o presión ya ayer en Santo Domingo pasó lo mismo y mira lo que pasó en Puerto Plata con el tema del control de la se lleva todo está negativo hasta ahora ahora vamos a la casa para seguir guardando la cuarentena en la casa nosotros hicimos hicimos un viaje hacia los Estados Unidos y Europa entonces no sabemos qué parte fue que lo traímos esto es lo que hay que tener paciencia esto está y guardar la cuarentena que esto va esto es positivo esto se cura rápidamente si uno le pone atención lo que le puedo decir a la población que vamos a cooperar entre todos sabemos que nuestro pueblo es querido de nosotros y vamos a cooperar entre toditos esto nosotros podemos superar ok estamos atentos dice el cham parece que lo tumbaron vamos a ver tratando de llamar a Tony ok y terminaste porque te interrumpí por el ya entramos ya estamos de nuevo estamos de nuevo en el aire estamos de nuevo si no quería hacer un comentario para escuchar y ver qué opina Amado en ese sentido como hemos tenido antes de que se cortara y entre Amado lo que quería era significar que que se quedó un poco abierta la condición de estado de emergencia y cuarentena obviamente eso tiene que ver con el tema de que se vaya abasteciendo la población la población se vaya adaptando pero hubo un grupo de ciudadanos que entendió que la cuarentena era una vacación y que y de hecho jugar dominó tableros y otras cosas en el barrio era normal y la cuestión es que no nos que no nos juntemos no nos reunamos en personas que en una tiene su propia forma de vida ha visitado o lo han visitado tampoco las visitas a casas está correcto a menos que sea en las situaciones que yo he explicado bueno mire ahí hay un tema desde el punto de vista jurídico y es en el sentido de que la declaratoria de emergencia le permite al ejecutivo suprimir algunos derechos de manera directa como por ejemplo el tema del tránsito de aceptación y ese tipo de derechos hay otros que no que no son tocados por esta por esta disposición constitucional pero indudablemente que entra dentro de todo esto un tema ético moral del estado y es el siguiente su función básica es preservar las sociedades lo que quiere decir que si unos se están poniendo en riesgo a todo el a todo el resto pues indudablemente el estado tendrá que funcionar exacto tomar medidas y funcionar de forma tal que evite que aquellos que están perjudicando a la gran mayoría continúen en sus acciones porque entonces el estado está en la obligación de proteger a toda la sociedad yo pienso que ocupar digamos militarmente algunos barrios de San Francisco de Macorís produciéndose la situación que se están produciendo no deja de ser construido mira una una de las medidas que están tomando y que de hecho ya había gente proponiendo las ciudadanos preocupados donde su pueblo donde sus municipios no están infectados con el coronavirus y decían bueno pero vamos a trancar esos pueblos y ya hay algunos de ellos que han estado tomando esa medida de no permitir la entrada y salida de ciudadanos para que no entre o se propague allá el virus otra de las cosas que nos sorprendió en el día de ayer fue las medidas del presidente Medina de hecho pensábamos que iba a restringir aún más y lo que hizo bueno pues fue dar algún tipo de libertad lógicamente o sea resaltando a sectores de prioridad salud comida y otros de esa misma línea entendía aló aló bueno un mayor nivel de sanción me parece que el máximo es 48 horas que puede estar un ciudadano pero esto no es un relajo pero Carolina pero Carolina ¿dónde dónde van a estar? ¿dónde van a estar Carolina todos los presos juntos en un lugar? bueno que lo dejen ahí hasta que pase todo esto todo eso hay que tomar todo eso hay que tomarlo en cuenta todo eso hay que tomarlo en cuenta antes de que lo dejen ahí hasta que pase todo hay otro punto delicado y es el punto de las estadísticas hay un infectado un italiano que vino hay una señora que vino también de Italia a Villarriba hay una palabrita que se llama transibilidad transibilidad que todas las personas que estuvieron cerca también hay que buscarla y localizarla y yo me pregunto en el caso de nosotros de San Francisco de Macorís en plena en pleno auge de la política el candidato el alcalde Siquión de la Rosa dio positivo con el COVID-19 pero ¿cuándo fue infectado? hay que ver los días hacia atrás y dónde posiblemente fue infectado y todas las personas que somos de su entorno dónde están quiénes son cuáles son sus condiciones entonces en un barrio ex cualquiera hay una persona infectada y anda por ahí como nada se acuesta se levanta en todo ese asignamiento que hay eso simplemente en mi en mi conocimiento de estadística se le fue de la mano al gobierno se le fue de la mano y las estadísticas que hay yo no creo en eso simplemente no creo por el conocimiento que tengo de lo que es las estadísticas y el seguimiento riguroso que hay que darle a cada una de las posibles personas que pueda ser un vehículo un vector un conductor de un virus en este caso el COVID-19 lo que pasa aquí en República Dominicana a mi modo de ver estadísticamente las cosas es simplemente diferente a lo que se está diciendo bien con relación a todo esto ya el gobierno se expresó en el día de ayer y manifestaba que no existe posibilidad de que se cierren los municipios que no están autorizados en ningún municipio a cerrarse ¿verdad? porque recuerden que hay una línea de abastecimiento que no se puede romper tanto de materiales clínicos médicos así como también de abastecimiento de combustible y de comida y ya lo ha manifestado el gobierno a través de Gustavo Montalvo que no hay que no está permitido que los que cada municipio tome la decisión de aislarse de manera que las autoridades de salud estarán tomando las medidas por ejemplo ya dimos aquí la primicia de que posiblemente hoy posiblemente hoy San Francisco de Macoría esté siendo intervenido incluso la información que tengo es que tres regionales de salud se van a juntar aquí para hacer un trabajo amplio en algunos sectores de San Francisco donde se ha identificado foco de contaminación del coronavirus pero lo de cerrarse los municipios realmente no está permitido porque eso rompería con una línea de abastecimiento tanto de alimento como de de otras índoles de importancia en Montecristo y cerraron a la costa de buen hombre la playa ya de buen hombre y vean usted el mapa de la República Dominicana todas las provincias de la frontera las que están pegadas a lo que es Haití están sin casos todavía las únicas bueno pero Fulvio pero quizás están sin casos porque para allá no ha llegado la prueba porque es importante decir esto la prueba solamente se la están haciendo a un grupito hay que decirlo eso hay que decir la prueba se la están haciendo solamente a un grupito y quiero hacer esta denuncia responsable que cuando la gente va enfermo a las clínicas no lo están atendiendo no lo están atendiendo la gente va a la clínica y es de lejito que lo tratan y no lo están atendiendo no le están dando el seguimiento lo mandan para su casa le dicen de lejito tómese esto y ni siquiera le están haciendo análisis y es importante llamar la atención de los centros clínicos privados y también de los hospitales no podemos cuando la gente llegue quemándose de una fiebre cuando la gente llegue en mal estado mandarlo para su casa aquí hay que exigir al gobierno de una forma u otra que cree el mecanismo de que la gente pueda recibir la asistencia médica y además de que pueda recibir acceso a sus análisis y la prueba del coronavirus mira una cosa vuelvo y repito y recato mi propuesta de que salud pública asumiera en el caso de San Francisco de Macorís un lugar en el cual se atiendan todos esos casos sospechosos para ir descongestionando las clínicas y evitar el colapso porque si vamos todos a las clínicas de la ciudad van a resultar poquitas entonces ayer casualmente Frank Tejada me indicaba de que se había designado como centro de aislamiento en el antiguo el antiguo hospital del seguro social el lavandier es decir que está en salida a Nagua próximo a la ciudad agropecuaria entonces pero de esa misma forma creo que salud pública puede plantar ahí un gran centro de atención para todos estos casos de fiebre aguda fuerte y que vayan ellos mismos dándole el trato correcto y así descongestionamos las clínicas eso yo creo que es lo fundamental también y si no da abasto ese vuelvo y repito que se coja una que se evalúe por este periodo alguna nave de zona franca que están desocupadas aunque tengan las indicaciones de cierre muy precario pero si se mete a un ejército de hombres a trabajar con el plan de restablecerlo creo que es posible y así se descongestionan los centros de salud mira hay tres aspectos que creo que el estado o el gobierno debe de tomar con mucho énfasis que es lo del toque de queda que no se está cumpliendo lo han tomado como relajo una parte importante de la ciudadanía el que anda en la calle lo ha tomado como un relajo y vemos la cantidad de gente que están siendo apresadas que es un foco de contaminación terrible asignar dos mil y tres mil gente y montarlo todo en esas guaguas que hasta canciones les han hecho de que el el party pene el party policial ahí hasta con música y todo con la gente encima de las guaguas los toques de queda las pruebas como bien dice ayer hay muchas muchas denuncias muchas quejas de que los laboratorios al parecer no dan abasto la pérdida del tiempo de ir a la casa no hay forma de contactar de llamar ayer hacíamos la prueba ayer ya hacía la prueba lo hemos visto a personas con todos los síntomas establecidos de que posiblemente sea positivo y no les responden las llamadas no hay forma con su documentación y todo lo demás al parecer está habiendo algún tipo de prioridad o de nivel de importancia de quien manda o solicita hacerse la prueba toque de queda el acceso a las pruebas para saber si usted está infectado con las condiciones y todo el protocolo establecido arreciar con la gente que no está en los centros que están abiertos por ejemplo supermercados los bancos si las medidas que toma por ejemplo un centro de supermercado un supermercado de hacer dejar la gente fuera para entrar de 100 en 100 y fuera no se está cumpliendo no se gana nada no se logra con que todo el interés del mundo que tenga un centro comercial busque cumplir con el protocolo si la gente no lo cumple entonces que nos dice eso el problema está en la ciudadanía hay que ver que se va a hacer en los bancos ayer eso parece un pandemonio Dios mío en los mercados o sea que vamos a hacer con estas medidas que si bien es cierto se han estado tomando del gobierno pero no están siendo cumplidas a cabalidad y esto entonces va a tener o vamos a tener nosotros un estallido una explosión de contaminación del virus y la gente lo está cogiendo a relajo y esto no es un relajo cierro diciendo sistema de salud de potencias del mundo han colapsado Trump dijo que unos 10 días de esos días ya van 7 van 3 días en una semana ellos no podrán dar cumplimiento a la solicitud de gente Estados Unidos el presidente dijo eso tenemos a Italia España o sea y qué va a pasar con República Dominicana o sea qué imagínense ustedes nosotros bueno eso es grave amado sí qué decía bueno no yo estoy realmente impactado en cierto modo porque no entiendo cómo la gente no comprende la gravedad de la situación por la que estamos atravesando en este momento todo eso que ustedes han dicho sobre todo esto último que dice Carolina grandes potencias han colapsado frente al enfrentamiento de esta pandemia como el dominicano cree que nosotros no vamos a colapsar cómo se atreve alguien a decir nosotros eso no va a llegar para acá como he escuchado gente decir ha habido videos por ahí y cosas así no sé hay un nivel de educación hay un nivel de formación que nos es desfavorable para que desfavorable en cierto modo y para que eso se piense de esa manera favorable diríamos nosotros pero de todas maneras yo pienso que hay que enseñar a la gente y la única manera es enseñarlo por la mala como dicen como se dice entre nosotros ¿por qué? porque aparentemente por la vía correcta la vía del convencimiento aparentemente no va a llegar esa parte Amado bueno bueno hay muchas hay cosas buenas por ejemplo ya Francia está haciendo pruebas en humanos con vacunas también y la India autorizó el uso del Aralene que es una como una aspirinita que se usa contra la malaria la autorizó para que su población puse en contra del COVID-19 todo esto también ha servido para unir al mundo científico y se están teniendo resultados récords que antes no era posible y gracias a la tecnología y a la voluntad y a los intercambios de conocimiento se ha logrado ahora lo que China ha logrado en Wuhan es reducir al mínimo que apenas cinco casos se dieron eso hay que preguntar a los chinos que ellos saben que no saben los otros medidas medidas restricciones ese pueblo duró semanas cerrados bueno de ahí no salía ni entraba nadie eso que más que eso ustedes saben algo que yo me hacía la pregunta en algún momento después de todo esto debemos de hacer una pregunta ¿qué carajo se está haciendo conmutar en un laboratorio un virus que no es para generar fortaleza humana sino para destruir no sé cómo la humanidad alguien tendrá que darnos respuesta y pagar por sus hechos en algún momento tengo la información de una amiga china en algún momento están determinando una persona en Wuhan pero no voy a dar esto porque no me gusta dar información al menos que no sean no lo sabemos ese país ese país ahí se arma como un importante es una ciudad donde hay una importancia porque se arman lo que son las bombas y demás o sea un país con una ciudad muy segura donde hay muchas cámaras de seguridad y están investigando un sujeto nosotros vamos a leer la pregunta del día vamos a conectar con WhatsApp a ver qué piensa qué dice la gente leemos la pregunta del día que es la siguiente dice así ¿está usted cumpliendo con las medidas establecidas para evitar contagiarse del coronavirus? ¿qué está usted haciendo? vamos a ver qué nos dice la gente muchachos ¿quién tiene acceso? bien yo tengo aquí el monitor vamos a ver muchachos en el WhatsApp quienes están conectados con nosotros adiós